¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? Mi bien de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta paz?